¡Hola! Bienvenidas un día más a La sonrisa de Bea Y bienvenidos al bucle de La sonrisa de Bea Bueno, ¿qué os iba a decir yo? Que, no sé Hola No sé si estoy en miércoles o en jueves Porque unos suscriptores me han mandado al móvil de la mamarracha feliz miércoles Pero creo que es jueves Creo que es jueves Si no, pues será miércoles Pero yo creo que es jueves Mira, no sé Me reía, me he quedado así un poco paralizada por eso En fin ¿Qué os iba a decir yo? Quería ser una Antoñita la Fantástica, ¿no? Antoñita la Fantástica pidió a Revolute en London Y después estuvo bicheando Y vio en Maquillalia Que del día 21 o 22 al 24 En ciertas marcas Como, entre ellas, Revolute 3x2 ¿Y qué ocurrió? Pues que hice pedido Vamos a ver Vamos a ver Antoñita la Fantástica tiene que hacer pedido Además es lo que yo os dije Las paletitas esas pequeñitas Las tengo ahí en el... Eso, de plástico En el mueble ese Las tengo ahí Son novedad Y... Bueno Que está aquí Que me ha venido esta mañana el pedido Aquí está el pedido Antoñita la Fantástica Y también las vi en la página de... Estoy buscando el cúter En la página de Revolute en London Como novedad Entonces yo las pedí a prisa y corriendo Pero cuando miré ya estaban en España Pero bueno De todas maneras Aquí estoy yo Para enseñaros Claro que sí Enseñaros las novedades de Revolución A ver ¿Me habéis? No hay Biblia No hay Biblia ¿Sabéis por qué? Porque he estado... Estaba en la cama Me he despertado las... Casi a nueve y media O por ahí Después He hecho el rellano He limpiado la casa Y yo digo Y ya está De verdad Estaba cansada Y como tengo que leer Yo sé que me disculpáis siempre Y yo digo Mira les hago el vídeo Porque si no También es eso Quiero ver lo del maquillaje en verde Que no me va a salir Pero soy una machota Aquí tenemos el esto Y ahora os lo explicaré Bueno Y nada Y ha pasado eso He limpiado el rellano Porque... Porque sí Porque la señora presidenta Me ha mandado un whatsapp Diciéndome Que quieren el papelito Ese que cuelgan en la puerta Para decir Le toca el rellano Y he hecho el rellano Y eso Bueno Nos trae de regalito La caja de Esto De maquillaje Esto de Madara Creo que es Esperar que no llevo SOS Hidratante Reparador Intensivo Serum Es un... Se ve que es un serum Reparador De estos De... Que mal me encuentro Que careto tengo Te pones esto Y... Hola Es viernes ¿Entendéis? ¿No? Pues eso Si acaso Eso Cominonas Que me encanta El otro día No sé que me pasó Que me comí Tres bolsas Y porque dije Basta vea Que te van a sentar mal Me dio un ataque De azucarosis Si acaso Bueno Pues viene eso Y aquí tenemos La factura El total 25,98 O sea Eh... Si Es correcto He pagado dos Dos Y una me la han regalado Está correcto El 3x2 Y... Eh... Eh... Las nuevas paletas Calentitas Calentitas Que han traído De Revolution Eh... La colección Son Tres Y ya sabéis Que voy por colecciones O sea Vean No puedes coger una Y ver como va Y después No No puedo Y son Una Parecerá la misma Pero no Ahora las enseño Dos Y tres Que son tres Si me falta una Pues ya la pillaré Bueno La primera se llama New Neutral Eh... Blu Set Palette Son de Revolution Pro Ahora os lo enseño Como siempre Como siempre Y ya sabéis Que tenemos de momento Y me habéis pedido Muchas paletitas Para reseñar Me habéis dicho Que reseñe Las cosas que recibo Pero Tenemos que basarnos En la gama Pantone La gama Pantone Es la que manda En los colores Y las paletas Si es que En todas hay Colores Entonces Eh... Vamos a hacer Lo que hemos dicho De la caja Y utilizar Y después Ya avanzaremos Bueno La primera paleta Es esta Mirad que bonita Viene en esta caja La paleta Es igual Que la caja Cosa que me encanta Porque luego La caja es preciosa Y por dentro Es una cacurria Un truñaco Pero no La por aquí Es muy bonita Muy bonita Y esto es muy bonito Me recuerda Pero hay Hay colores que sí Me recuerda una Ahora la veréis Esperad Es que tiene otra vez Celo en sitio estratégico Y no me lo quiero cargar Pesan Eh... También muchas veces Os digo Uy como pesa Me gusta que las paletas pesan Eso para mí Es como si le diera más No sé Más categoría Mirad El espejo Aquí lo tenéis Todo rebeteado En... Como en oro Así cromadito Y mirad Mirad Que colores más bonitos Mirad así Son bonitos Eh Son colores Este le da el Pluf Y este también le da el Pluf ¿Lo veis? Muy, muy bonito Muy... Sí Me ha gustado mucho Es que no es lo mismo Verlo ahí Que tenerlo en la mano Y es una paleta pesada ¿Eh? Es pesada Y esta es La Blueset Palette ¿Vale? Pues ya tenemos uno Una Ya sabéis que yo Soy muy cuidadosa Como lo tengo todo Ya lo habéis visto Y eso Y casi que me he puesto Ese jersey Así De tigre Animal Extraño Por las paletas Hola Bueno Después tenemos La Neu Neutral Pasión Palette Otra Que es así también Atigrada Pero esta es En tono Mirad Esta es Esta es rosa Por detrás Y esta es dorada Pues vamos a ver Qué tal Esta Si no me equivoco La reseñó ayer Estrella La pidió ayer Estrella Porque le di el vídeo A mi amiga Estrella Que bonita es Estrella Es más bonita Me la como Ay su nene Me lo como Más mono En fin Bueno Esta Por detrás Es así Es así También de leopardo Hay oído un grito Y por delante ¿Veis cómo va haciendo Color rosa Dorado? Porque tiene por detrás El rosa Y es La Neu Neutral Pasión Palette Lo pone ahí Ahora os lo enseño Y es muy bonita Esta Esta la reseñó Estrella Y ya Y le hice un comentario Y ya le dije Esa pronto estará en mis manos Jeje Y dijo Y ya se lo lió Tiene su espejo Y mirad Qué colores O sea Me encanta esto Lo que ella decía también Estos colores Igual los tenemos En otras paletas Pero no es lo mismo Tenerlo en una sola paleta Una paleta tan No sé Tan robusta Tan bonita Mira por aquí Es rosa Es muy bonita Es una paleta preciosa Pues mira Coges la paleta Y lo que yo os digo Se reseña Y por lo que pasa Ya sabéis lo que pasa Y después La negra Está esta Que se llama Neu Neutral Smokey Palette Smokey Smokey Ah Un mito ¿No? Es un mito Un mito O algo así No sé Bueno Es negra Toda negra Ella es toda negra Y esta es La Smokey Palette Y por dentro No sé cuál me gusta más No lo sé Me gusta Es una maravilla Es Ahora Es preciosa También con el espejo Ya os digo Lo oís Y mirad Qué colores Con razón Con razón Con razón Se llama Smokey Es Oscura Es una paleta De tonos Pero vamos Estos azules Son una fantasía Igual que este Es otra fantasía El dorado Prensado Que lo tenemos En muchos sitios Este azul Es otra fantasía Tenemos gris Muy bien Tenemos para sellar Tenemos transición Transición Mirad Qué importante Tenemos transición Tenemos Transición Tenemos para sellar Esto es muy importante Veis lo que Esto me gusta De las paletas Y Revolution Habitualmente Consigue Eso Que nos escucha Yo creo que A veces Porque a veces Se arrea Cada una Que dices ¿Por qué me has hecho esto? Como esa Que tiene colores Que es un libro Que yo no sé No sé Por dónde cogerlo Bueno Ahora os voy a decir El precio Yo la cogí Porque Os lo prometo Cuando hice el pedido A Londres Estaban Y no estaban En España Entonces dije No Hice el pedido De Londres Y luego ya Me metí en el 3x2 De Maquillalia Y las vi Yo digo Pues las pido Y valen 12,99 Están en Maquillalia Mirad 12,99 Vale Pero 12,99 12,99 Y está cero La veis Que es del 3x2 Luego te suman Subtotal 21 Con 47 Me han costado Pero le suman El IVA Que son 4,51 Claro El IVA lo suman Y se sube Claro El IVA hay que pagarlo Nena El IVA hay que pagarlo Bueno pues estas son Las 3 paletas Que pedí Que me Creo Que son Preciosas No Lo siguiente Me han gustado mucho Ya las Ya las bichearemos Con más profundidad Muy pronto Porque Son muy bonitas De hecho Mirad Tengo en la caja Para que veáis Creo que es Revolution Esta es la que he metido En la caja Que ya es De animal Y esta es la nueva Se basa en los animales Veis Esta es la que he metido Para reseñar Vale Y bueno Por si no fuera poco Bueno las voy a dejar ahí Que no se me rompan Vea Que tú Decidme si os gustan O no Porque a mi me han encantado Otra paleta De estas Que me la han regalado Pues vamos a ver Si la tengo o no Porque ya Esto ya Otra Vamos a ir sumando No sé Haremos una olvidanza ¿Cuántas paletas tiene Bea? No sé Es que no sé dónde las tengo Es que lo he cambiado de sitio Esta no sé cuál es Ya os lo digo Que no tengo ni pajolera Porque no sabía Sabía que estaba el 3x2 Pero no sabía que la regalaban No lo sabía Y me ha venido Ya veis Quita Y el celo ¿En serio? Ah esta la tengo ¿No? Sí Bueno pues ya sabéis A una de vosotras Claro si ya la tengo Pues a la Otro regalito Otra paletita Para vosotras A la otra Otra para vosotras Esta la pondremos En el neceser De las 4000 Que está ahí Que ya sabéis Que está en neceser La dejaremos aquí Tal cual Esta es para vosotras Porque yo si ya la tengo Lo miraré Me aseguraré Pero creo que ya la tengo Ya la tengo La tengo Bueno pues esto es Ya habéis visto Lo que he pedido Me gustan Me encantan Sí Son unas paletas Me han gustado Muchísimo Muy acertadas Me han gustado He de decir Que me han gustado Mucho mucho Y eso que ya habéis visto Quiero un poco deprisa Y no las he bicheado bien Pero en cuanto las bicheé bien Y las probemos Veréis como son Preciosas Bueno Lo que vamos a hacer Es lo que os dije ayer Bueno empiezo con el primer Lo mismo El de Mercadona El azul Que es matificante Ya os dije yo Que es el que le va A mi piel El otro No estoy segura Pero el otro Creo que es Para pieles Secas De acuerdo Para pieles secas Y por eso A mi no me funcionó Y lo tuve que tirar Yo os lo repito Que hay gente nueva Y dirá Que hace esta Que está haciendo esta Pero es eso Que hay en Mercadona Dos primers Para piel grasa Que es este Que estoy utilizando Para sellar poros Llevo lo de Douglas Otra vez el tratamiento Me he quitado el color Va muy bien Por cierto Se me están endureciendo Bueno Me lo he puesto en esta zona Se queda así Tipo el de Benefit Es un tacto así Sedosito Tipo el de Benefit No es muy molesto No es nada molesto Nada nada Vale Seguidamente Ahora esto ya lo retiramos Llevo de hidratante Como ya sabíamos Pusimos en la caja Este de Mercadona Y ahora Vamos a poner La base De maquillaje A ver Que coja una brochita Me lo he preparado todo Vale Nos la vamos a poner Con una brochita La base Que es mate Que no os puedo decir El número Porque Esta vez la etiqueta Pero yo creo que es Yo creo que es el 2 Os dije que siempre pedía Porque yo miro luego el vídeo Porque yo hablo Y después Digo cada cosa Os dije Que era Que siempre me cojo Un número más Mentira Me cojo un número menos Porque oxida Y cuando O sea Si tú coges Un número más bajito Que tu piel Al oxidar Te sube el color ¿Entendéis? Y entonces De esa manera Lo acertáis más Que eso me pasó Con tres bases De maquillaje De mercadona Y ya sé el truco Y cuando cojo Bases de mercadona Cojo un número menos Por si me oxida Y si no me oxida Lo corrijo Con Con polvos No hay ningún problema No No pasa nada ¿Verdad? Es que Es así Esta base Ya os lo he dicho A mí me encanta Para mi piel grasa Me encanta Es que me encanta Me dura todo el día No No se me va No No me saca brillo El maquillaje del otro día Lo tuve todo el día puesto Lo digo Lo tuve ¿Veis como es clarita? Lo veis un poco clarito Yo aquí no, ¿eh? Yo aquí no También es que tengo el aro Mirad En blanco Si lo cambio Mirad Más, más blanco Si lo pongo así A veréis Si me lo quito ¿Veis como es mi tono? ¿Veis? Pero claro Tengo que tener el aro Porque si no No vais a ver nada Pero es mi tono Por el aro No estoy Que, a ver Que ayer puse en comunidad Un esto Y Lo tuve que quitar Lo tuve que quitar ¿Por qué? Porque Una dijo ¿Qué vamos a tener? Que Dice ¿Qué voy a tener que tejer? Yo digo Madre mía Yo digo No, no, no No voy a poner los tiros ¿Eh? No hay que tejer No hay que tejer patucos No A ver Es una cosa Que me ha pasado Que yo Pues La vida Pues la vida Por circunstancias Te lleva Como a todo el mundo Y estoy últimamente Escuchando a gente Pues que Que está un poco Delicadita De Pues con esto Está muy desanimada Estoy escuchando a mucha gente Y Claro La vida te lleva Pues a momentos difíciles Como a mí Desde que Pues Te divorcias Y bueno Todo el rollo Y lo pasas más Yo ya lo he dicho Y No llegas nunca Digamos Al asentamiento O a la A la paz Que quieres llegar Tú tienes una meta Yo tenía metas Claro Yo me divorcié Y yo tenía metas En mi vida Y claro Y veía que pasaban los años Y no Y no se cumplían las metas Por un motivo O por otro Pero Ahora se me han cumplido Todas Me falta Una Y es Digamos Que también se me ha cumplido Ayer Por una llamada telefónica Se me ha cumplido A falta Digamos Que es como Una Pues como si tuviéramos Que coser todo el cuadro Pues falta un punto Que darle Rematarlo Pero vamos Está Casi hecho Y estoy Eh Feliz No El siguiente nivel El siguiente nivel Porque me ha costado mucho Me ha costado mucho He luchado mucho Por esto Y Estoy muy feliz Muy feliz Y De verdad os lo digo Eh Luchar por vuestros sueños Luchar por lo que queréis Luchar por lo que sea Dentro de lo que cabe vuestro Porque el tiempo Si hacéis bien las cosas Os dará la razón Os la dará Y conseguiréis Pues gracias Yo gracias a Dios Pues lo he podido conseguir Lo he conseguido Y Lo que quería Mi meta Y es eso Os lo digo Porque me falta eso Un punto que rematar Pero estoy De verdad Ayer Cuando hablé por teléfono Y me dieron la noticia Eh Lloraba No paraba de llorar Luego reía Luego cantaba Es que era Y es algo Yo os cuento de mi vida Cosas Y lo sabéis Hay cosas que no os cuento Porque Creo que es Demasiado de mi vida privada Que no cuento Esto no lo voy a contar Porque es muy de mi vida privada Pero Es algo muy importante Para mí Es vital Es algo Brutal Para mí Que he conseguido Que he conseguido Y entonces Es impresionante Pues También para Los demonios Y toda la mochila De piedras Que me quité de encima Yo tenía Una piedra Tú eres esta piedra Tú eres otra piedra Tú eres Todas esas piedras Las he destruido A todas las piedras Las he triturado Y estoy muy muy feliz Muy feliz Muy feliz Que tenía que compartirlo Y vamos a ver La chapuza De lo que quiero hacer Quería hacerme Un smoking verde Pero no sé Si me va a salir No lo sé Porque no lo sé A ver Vamos a utilizar De nuevo La paleta De El otro día La de ayer La chile With cannabis Sativa Ya lo dije Que tiene La sativa Parece ser Que es la salvia La salvia Del cannabis Entonces eso hace Que tenga mayor pigmentación Lo hacen para eso Si sois alérgicas Una era alérgica No lo uséis Por el amor de Dios Y bueno Lo que quería hacer Es lo que os dije Una smokey Os dije que tenía que empezar Con ciertos colores Pero he estado mirando otra vez Y sí Tengo que hacerlo Con esos colores Pero ojo vea Ojo vea Para que te conozco Vamos a empezar Con este Este lo gastamos El otro día Voy a cogerlo Y lo voy a mezclar Es que quiero Ese Y este Para hacer un color Ni tan fuerte Ni tan oscuro ¿Entendéis? Y Allá voy Por todo Sin miedo Por todo Mirad lo que hago Mirad lo que hago Por todo el ojo Ya está ¿Os gusta mismo aquí? Ja ja No Por todo el ojo Hasta aquí Eso Hasta aquí Tener un límite No os paséis de ahí Vale Volvemos a mezclar Estoy mezclando Esperad Esperad que me he equivocado No me quiero equivocar Vale Quitáis Restos También una manera de sellar Y lo hacéis así ¿Vale? No hace falta No pasa nada Que os hagáis todo el ojo Y que se note ¿Veis? Se nota que está Ese marroncito Se nota Ese tono Y Lo sacáis un poco Sacarlo sin miedo De acuerdo No tengáis miedo De sacarlo ¿Veis lo que he hecho? Lo saco No, no Hoy 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 Mirad Fiesta Que fantástico Fantástico ¿Puede tararear? O no se puede ¿Veis? Esto es lo primero que he hecho Sin miedo Vale Vamos a coger otra paleta Hay otra paleta Vale Venga Cojamos otra paleta Si será por paleta Vamos a coger Otra brocha Vamos a coger Otra flipi Quiero coger Esta flipi De Better Quería coger Esta Voy a coger Esta No sé si Esta Y ahora Si que voy a coger Si que voy a coger Este Este Y este Los he mezclado Para lo que llevo Y ahora solamente Voy a coger Este La brocha ¿Veis? Es que esto es muy importante Las brochas Yo sé Voy a coger esta A ver si con esta Esta es de Primark De Primark De Primark no Vale Y voy a coger El color cool El marrón cool Y mirad Y esta sí que me voy a centrar Para que lo veáis bien Voy a hacer el arco Para que lo veáis Aquí Donde tengo el hueso Y Donde tengo el hueso Y le doy caña Aquí ¿Veis? No pasa nada Que lo hagáis así De un lado al otro Se tiene que marcar Se tiene que marcar bien Marcarlo bien 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 marcado Bien marcado Debería hacer trampas Trampitas Pero no quiero Porque quiero ver Como pigmenta ¿Veis? Un poquito aquí El marrón Lo podéis llevar Un poquito aquí Pero Frenar Mirad como estoy frenando ¿Veis como estoy frenando? Frenar Porque si no Se nos va de las manos Y no queremos Bueno Se puede corregir Después con corrector Si me sale un truño Lo siento Yo Es lo que he visto Y quiero practicarlo Porque me ha encantado Os lo he de decir Que me ha gustado mucho Ese Y para que lo veáis Lo fácil que es Y si no Como hay más paletas Lo haremos con otros colores Lo podemos hacer con rojo Lo podemos hacer con morado Lo podemos hacer con rositas Con azules Hay mucho Es que claro Como Ahora estoy en el plan Este ¿Veis? Y le doy un poquito Aquí también Mirad Un poquito Con el sobrante Le doy ¿Veis? Como se ha marcado el marrón ¿Lo veis? Ahí Vale Y ahora Con esta misma de antes Que es Fluffly La voy a limpiar un pelín La quiero limpiar un pelín Un pelín Un pelín Voy a Que lo veáis Estoy centrada No Yo centrada No 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 Digamos Aprieto Apenas quiero notar la brocha Apenas 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 Para difuminar Esto Se ve La primera Que he puesto Mezclada Y ahora esta La quiero ¿Veis? Fluffly 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 No Quiero ¿Veis como se difumina? Miradlo Se difumina A la par Que se une Con la que tenemos Si no podéis Subís el ojo No pasa nada Subís Mirad como se ¿Veis como se va unificando? Se une Se une con la otra Aquí un poquito También Sin miedo No apretéis la brocha Como si volara la brocha Como si volara ¿De acuerdo? Tiene que volar Vale Y ahora viene Los chungos Los chunguitos Vale Y ahora viene Lo que no me va a salir Ni para atrás Pero yo lo voy a intentar ¿Por qué? No lo sé Vea Tú Tú Vives Sabéis que yo existo Porque tiene que haber de todo Y entonces Pues vea Existe Voy a intentarlo con esta Tiene que ser Con una brocha Como esta Debo utilizar una como esta Miradla Plana Esta está limpia Aunque no lo parezca Está limpia Plana Porque debo Depositar Producto Y aquí tengo otra Tengo dos Vamos a intentar con esta Y si no Tira Y ahí tengo creo que otra Vale Y ahora Para que veáis el color Vamos a coger El color Mist Verde ¿De acuerdo? Es que quiero que lo veáis Yo si no me sale Lo lamento Lo he intentado Por Revolution Por Too Faced No Por Revolution Por Bourgeois Por Todo Revolution Pro Por Mercadona Que me salga Allá vamos Vease fuerte Y Cogemos producto Con este tipo El verde Un poco Lo dejamos caer Este es Un pelín Prensado Pero no Cuanto más mate Mejor Esta es mate La mist Esta es mate Y allá voy Me acerco Para que veáis el desastre Y Vamos a empezar Con mucha precisión Mucha precisión Y cogiendo El verde Sin temor ¿Eh? Tengáis temor Lo que queremos es Mucho producto Mucho verde Quería hacer trampas trampitas Porque tengo Un Un jumbo verde Pero he dicho No voy a hacer trampas ¿Por qué? Porque quiero ver Como pigmenta Revolution ¿Cómo hace esto Revolution? Sin ayuda ¿Entendéis? No quería ayuda Voy a darle un poco más Quiero Desde aquí Lagrimal ¿Veis? Mucha precisión Podéis subiros Un poco Subiros Del Lo que es vuestro Párpado Móvil Subiros un poquito ¿Veis? Os podéis subir Pero Importante Mucho producto Porque esto es un ahumado Y mirad ¿Veis? Así depositando Apretando Depositamos Mirad No hay que dejar Después opinaré Sobre esto Mirad ¿Veis? Hay que Toma la casita Vale Me voy a ir al otro ojo A seguir Yo estoy aquí A mi bola ¿Qué? ¿Qué iba a decir? Ah Nada Que yo como soy educada Me despido De una persona Que ayer Eché a patadas ¿Eh? Para que lo sepáis Por si acaso Hay rumores No oiréis nada Porque La tuve que echar a patadas Y se lo dije Yo por lo menos Tuve la educación De decirle Lo lamento Y se lo escribí Te echo a patadas De mi canal Porque hay cosas Que no No se pueden aguantar ¿Veis? Os lo dije Yo con educación Lo que queráis Y hay personas Es que Tienes que aguantar Los comentarios malos Y he dicho Que no Que no los quiero En mi canal Porque ensucian El canal Y Los malos comentarios Lo único que hacen Es promover el odio Y Youtube Tiene muy en cuenta Eso de promover El odio Y No lo consiento Debo Moderar el canal Moderarlo Para que no Ocurra eso Por lo tanto Esa Señora La tuve que Porque me hizo un comentario Pero le vi Y le pregunté Ay Bueno chicas Ahora vuelvo Será la cartera Que como siempre Es que siempre me llama a mi No se por qué Siempre me llama Es que me cae muy bien Me cae bien Yo le caigo bien Y se ve que dice Sube Y a veces charlamos Y dice Pues le llamo Y como yo le dije Que estaba La mayoría del tiempo Aquí Pues se ve que dice Así me aseguro Le vamos a poner Vamos a depositar Un pelín más Para no tener Y quería Y bueno Y os digo eso Entonces le vi Ya le vi Cuando Yo os lo digo Cuando me ocurrió Lo del ordenador Que fue algo muy grave Porque si te rompe un ordenador Con el que trabajas De 500 euros 500 euros De hace 3 años Que eso son 1500 de ahora O 1000 Y esta señora Me puso Que drama O sea Diciendo Ay pobrecita Y ya le di paso El comentario No le dije nada Pero ayer me hizo Otro comentario De ese calibre Y dije Se acabó Por lo tanto señora Usted Ya no me va a poder Comentar más Porque no tolero Los comentarios Incitadores Al odio Incitadores Así que Chao Chao Pescao Bueno Y ahora Con este Mirad ¿Veis como lo he depositado? Vale Lo que vamos a hacer es A difuminar Pero vamos a difuminar Solo La parte de arriba Si nos deja Porque Al no ser Completamente Mate Si Si que deja No podemos Dejarle cortes Es que Hay otra Más mate Pero Me gustaba Más esta Porque tiene Más La otra Era más Ahora la enseñaré ¿Veis? Si que difumina ¿Veis como se va Difuminando? Mirad Mirad como se va Difuminando Mirad Yo la subo ¿Veis? No os paséis de ahí De ahí no os podéis pasar Porque si no Oscuridad del mordo No queremos ¿Verdad que no? ¿Vale? Bueno Más o menos Lo podemos dejar Que queréis más potencia Oye Os dais más potencia Ahora el otro Este me cuesta más Es que me veo menos Ay las dioptrías Nena Pues eso era Nada Una despedida Una señora Que no No En este canal No hace nada No aporta Ni Nosotras le aportamos A ella Lo que siempre digo Ni ella nos aporta A nosotras Por lo tanto Se tiene que ir Porque no hace nada Aquí Que se vaya a otro canal De ese tipo Porque aquí no Entonces la bloquee Está bloqueada Y no puede ya Hacer comentarios Del calibre Que lo hizo Y mirar Y mirar Que le di Hizo cinco Eh Cinco Porque hizo Y la dejé La volví a dejar La volví a dejar Pero ayer ya Me calentó los mengues Y dije Señora Hizo de G La he hecho A patadas de mi canal Ya no puede usted Comentar más Ya no puede Puede verme Pero no puede comentar Mirar ¿Veis como esta tiene brillo? Se hace con mate Está claro que se hace con mate El mate El mate es Este Esta es mate O tenemos que pasar A esta que también es mate Que se puede hacer Se puede hacer Si no Cogeis Y hacéis lo mismo El verde Y lo único que tenéis que hacer Súper importante Difuminar Que no os veis suficiente Mirar Voy a coger Esa mate Natural Esta es mate Natural Voy a cogerle Y ponerla Ponerla por encima Digamos Mirar ¿Veis? La pongo por encima Ya quita ese mate Y le da Muchísima más potencia Y encima Se va a agarrar mejor Porque como la de abajo Es un poco Como satinadita Pero muy poquito Tiene un brillito Muy leve Pero mirad Bueno Podemos hablar De esta pigmentación Os lo digo en serio Esto Ahora me limpiaré Porque es que no he hecho así Y encima Ya me he puesto el maquillaje Vea En que Vives en los mundos de Yupi Os lo quería hacer Porque de verdad Que este maquillaje me encanta Yo no sé a vosotras Pero esto Con paciencia Y bien hecho Hay que ponerla mate Cuanto más oscura Mejor Si tenéis verde militar Yo no sé si tengo algún Tendré que buscarlo Algún verde militar Pero da igual Porque claro El verde militar Oscurece muchísimo Que también es bonito Es muy bonito Muy muy bonito Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí un poquito Siempre Veis No pasarse de ahí Porque entonces sí La liamos Veis Y se ve El El ahumado Que aquí Sí que se ve Mucho más potente Y aquí lo hemos Aquí es que le he metido Más mate Lo veréis aquí Mucho más Ya os he dicho Que me saldría un poco Truñaco Pero bueno Estamos probando Estoy probando Y esto lo voy a practicar más Se puede hacer con más colores Más colores Y ahora le voy a dar Para Le voy a coger otra vez El color este relax Clarito El clarito no Le voy a dar El Esperaros Que tengo aquí El El clarito no El cool Para que se vea Todavía más Marcado El marrón oscuro Aquí encima Del verde Quiero verlo Más marcado ¿Veis? Más marcado Aquí es que Hay muchísima más Aquí Hay que difuminar más Pero bueno Aceptamos pulpo Ya me lo diréis Más o menos La idea Mirad Si es que claro No he Es pulvoreado Pero No pasa nada A ver si me lo puedo quitar Porque el verde No pasa nada A veréis Coge una toallita Cuando pase esto Y volvemos a retocar El maquillaje Como no he puesto corrector Ni nada No pasa nada Ahora lo retocaré Y mejor Porque así vosotras A ver Este maquillaje Lo he visto Y no se hace en eyeliner ¿Eh? Porque como Es un ahumado Tan Potente No No pide Eyeliner No lo pide A ver Lo que yo he visto Vamos a ver Lo que yo he visto Este se me ha ido más ¿Veis? Este se me ha ido mucho más Porque Claro Es que esto hay que difuminarlo Pero Para que lo sepáis Esto hay que difuminar Vamos Hasta que la mano os duela Hasta que os duela la muñeca Porque es que si no Se queda Ya lo habéis visto Tiene que No tiene Tiene que quedar más Como este ojo Pero aún así Tampoco me disgusta ¿Eh? Teniendo en cuenta Que yo no estoy acostumbrada A estos A este tipo Ahora vamos a acabarlo ¿Eh? A ver que tal Que resulta acabado Yo no estoy acostumbrada A estos maquillajes Y a estos ahumados Vosotros lo sabéis Que yo esto Es la primera vez en mi vida A ver En mi defensa diré Que es la primera vez en mi vida Que estoy haciendo este tipo de ahumados Este porque lo vi Y dije Me gusta Y voy a intentar hacerlo Si me sale mal Ya volveré a hacerlo Y me saldrá bien Porque Porque al final Me saldrá bien Y yo soy una cabezona Y lo sabéis Y ahora Hay que darle claridad Si o si Tenemos que coger El dorado Que se llama Calm Que ayer Lo usamos Y marcarlo Lo que yo vi Había que marcarlo Bastante Para que se vea La diferencia Del ahumado Del verde ese Con el El dorado Pero claro Esto hay que difuminarlo Vamos A un nivel Nivel dios Nivel dios Porque mirad Veis Más Como este ojo Veis Más como Este es por eso Porque le he puesto mucha Se nota Y al ponerle bajo Esa que tiene como glitter Veis Pero se nota la diferencia A ver El doradito Este el marrón Por aquí se ve La mezcla esa Que le he puesto La cuestión es que se vea La mezcla Bueno Y ahora Esta es más o menos La idea Ya os he dicho Y repito En mi defensa Digo Redigo Y vuelvo a decir Que es la primera vez Que lo hago Y que bueno Que a la próxima Me saldrá mejor Si aquí no pasa nada Faltaría más Aquí estamos Para aprender Aquí estamos Para aprender Y para saber Pues no la tengo Que poner tanta Pues tengo que Difuminar más ¿Entendéis? Mirad Ya le he quitado potencia Mirad ¿Veis? Con esta Pero claro Hay que difuminar Y el marrón Que se vea Este se ha quedado Súper Súper potente Súper Súper potente Eso de ahí No se debe quedar Esto Esto de aquí Porque eso es Oscuridad de Mordor Y eso ahí Se debe eliminar Si os pasa Lo quitáis Corregís Y os volvéis a poner Base de maquillaje Y luego ya Vuestro corrector Voy a arreglarlo Un poquito Pero es eso Yo me veo Mucho verde aquí A este me gusta más ¿Veis? Pues mirad Ya tenemos las dos opciones En uno Muy 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 marcado Y en el otro Menos marcado También se ponían Que yo Ya sabéis Que no soy partidaria Pero para aclararlo más ¿Veis? Para aclarar Todo el lagrimal De esta oscuridad Del verde Un este Muy potente Muy 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 ¿Veis? Es que Y lo que yo os quiero decir Como pigmenta Revolution ¿Estáis viendo Lo que está haciendo? O sea Es que Ahora tengo Las tres paletas Bueno Las tres Lo de ayer Y todo Y todas las que tengo ahí Las tres nuevas de ayer La barbaridad Como Me gusta más este ojo Porque este me he subido Y se me ve como negro ¿Verdad? Este me gusta más Me gusta más Porque me gusta más Se me ha quedado Diferente Pero voy a seguir Intentándolo Lo que yo he visto Decían eso Que no pide Eyeliner Porque es eso Porque es un maquillaje Muy potente Y entonces el eyeliner Es ya Digamos para Para fotografías Este hay que difuminarlo Muchísimo más Lo volveremos a hacer Yo soy una cabezona Ya me conocéis Parece que sí Anda que no Oye ¿Qué es miércoles o jueves? Nena No lo sé Creo que es jueves Ay madre No lo sé Bueno Ahora lo miraré No Yo diría que es jueves Pero es eso Como me han mandado Una suscriptora Y me ha dicho Feliz miércoles No pues será miércoles Creo miércoles no me gusta ¿Veis? Miércoles no Pues será miércoles Le ponéis bien de rímel Eso sí Le ponemos bien de rímel Y ahora Lo que sí que hay que hacer Que ya sabéis Que a mí Me rechina Me rechina Bastante Es ponerse Rayita negra Hay que ponerse Porque este maquillaje Pide una raya Negra Pues voy a tener Que ponerme la negra No me va a quedar otra Por eso Porque si la pide Pues vea Te aguantas Y te la pones Es que tengo Esta de mercadona De la purpurina No encuentro La de Germain Que es la que No sé Donde la tengo Aquí Tengo aquí Marron La de Germain Y la negra Que ahí no he puesto Lápices Ya lo sabéis Esta de Germain De Cappuccini Y entonces Se ponen Dentro Dentro Va la raya Negra Y de no usarla Dentro Es que yo Esto de gastar La negra Es que no tiene punta Es que no tiene punta Espérate Vas a sacar un ojo Mira Se me está poniendo Todo rojo Se me está poniendo Todo rojo Es que yo De ponerme Por dentro No Es que ni sé La negra La negra Macho Si es que esto No ¿Qué te pasa? Venga Si tú eres la máquina Pues de no usarla Como la tengo ahí No quiero gastar Este tipo Porque estas no son low cost Se secan Ese es el problema Voy a ver esta de Mercadona Esta La verde Esta Antia Esa que es acuática Resistente al agua Estaba mejor ¿Veis? Porque esta la gasto más Yup Regarla Pero me cuesta Mirad Y pide esto También pide Raya negra Arriba Allá va Toma Castaña Allá Allá arriba Esto no lo había visto Nunca Y raya arriba Toma Y lo he conseguido Decídmelo en comentarios Se me nota ¿Veis? Ya va cambiando el ojo Pero me gusta más este Este está demasiado oscuro Pero ya empieza a cambiar La forma del ojo Venga va Vamos a hacer rápido Ahora ya pasamos Al corrector Corrector Vead Estoy muy contenta Os lo puedo asegurar Que estoy muy contenta De lo que me ha ocurrido Es que de verdad Cuando luchas No os pasa a vosotras Que cuando Lucháis por algo Y Pero A lo mejor No os ha pasado En la vida Pero Yo es que he luchado Años Esto ha sido años Y Uff Y Es que Uff Estoy todavía Hombre todavía no me lo creo Por eso Por la puntada Que queda por dar Queda una puntada solo Cuando dé la puntada Ya Ya Pero Guau Ayer estaba Madre mía Como lloraba Cuando me lo dijeron La persona que me lo decía Yo no paraba de llorar Llorar Y la persona que me decía Tranquila Tranquila Yo No Yo llorando Ya sabéis como soy dramática Soy una dramática Que lo flipáis El corrector Mirad Podéis ver como Que me pasan los ojos Hola Por la raya que me he puesto Que soy un poco vampira O que me está pasando Venga Te has vuelto loca De vampira Ahora voy a entrar A ver si está mi hijo Es que me dormí No sé si vino anoche ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a ponerme negro Por aquí abajo Sí Venga Acuérdate mi hijo Voy a hacerle boom Si está No sé si está Para hacerlo más dramático Esto no lo suelo hacer Y lo sabéis Pero como es un ahumado así Esto es eso Esto es un ahumado así Para Ya sabéis Noche Cerrada Noche cerrada Luego ver el vídeo Porque no lo veo igual Aquí que ahí Pero estoy fascinada Con mis ojos Mi bola blanca Mi bola blanca ¿Qué te pasa en la bola? Vea Hoy No sé Que me la he maquillado ¿No? Y valiente que he sido Que es la primera vez En mi vida Que me lo hago ¿Sabéis? Para hacerme el contorno Volvemos a los Hollywood Ya lo sabemos Que los tenemos aquí Se pueden modular No son cantosos Son buenísimos Tienen el subtono gris Que quiere El El contorno Mirad Yo que soy reacia Siempre he sido Que no quiero Porque sabéis Que no quiero hacérmelo Como me sube el pómulo Que me lo hace Que me encanta Mirad ¿Veis? Me he pasado tres pueblos Pero no pasa nada Porque mirad Hacemela con esta La nueva ¿Os acordáis? Es la gastaremos más Pero ahora Me he pasado tres pueblos Pero no pasa nada Porque yo soy así Pero me gusta mucho Este contorno Pero si alguna Se lo voy a traer hasta aquí Oye estoy rara No me quiero Estoy mirando ahí Porque me veo rara No sé No sé Me veo rara Luego me miraré Mejor Vale Y ahora ya Quiero pasar a los polvos Los polvos Ya os he dicho Que son estos De make up Posesión Súper baratos Y el tono Cabo El tono Cabo Y pasamos a empolvarnos Vamos a la nariz La cochila La nariz Otra vez vídeo largo No sé quién me dijo Quiero un vídeo tuyo De 75.000 horas Caballos Gran hermano ¿Queréis gran hermano? Todo el día que veo Ya acabáis harta Bueno hay gente que acaba harta Con las perlas que me dice Ay os paso Envidia Cochina Me da pela Bueno ya me he sellado esto Y ahora Vamos a pasar Hoy sí Que me voy a poner El colorete nuevo ¿Por qué? Porque con estos colores Yo creo que El rosa ¿Verdad que no chicas? No le va el rosa Y hemos hecho muy bien En coger este ¿Verdad que sí chicas? Sí Y voy a estrenar Esta Cristal La de Essence La nueva colección Y le vamos a dar A ver qué tal queda Mirad Es como naranjoso Pero bueno Lo que no quiero Es darle mucha Mucha caña Porque Lo que yo os digo Cuando no conozco Un producto Ojo Lo que hace es Mirad Se Mimetiza Con el contorno Y parece que Los dos sean Un todo No está mal ¿Eh? Porque Es eso Se Ay es que me veo más rara Este maquillaje Me veo rarísima Que rara me veo A ver Aquí Esperad Como tengo el aro Mirad ¿Veis? ¿Veis? Como el contorno Y el Como es El El color del colorete Es amarronadito Vamos a ver A ver si lo subimos ¿Veis? Ya lo subo un poco ¿Vale? Lo subo Para que quede colorete Vale Y ahora lo dejamos Y como colorete Ya lo tenemos Claro, claro, clarísimo Voy a dejar esta luz De verdad Decídmelo en comentarios Si os gusta Si os gusta Si no os gusta Si este ojo Está mucho A mí me gusta más este Porque Porque sí Pero decirme Yo me veo rara Con este maquillaje No sé Me veo Os lo prometo Que me veo Me veo muy rara El iluminador Ya hemos dicho Cuál es El logo Comotion Con DW7 Es mi versápil Yo me lo pongo aquí Ya lo sabéis ¿Por qué? Porque no me gusta Que se vea Cuando estoy de cara Entonces se gira Y ahí se ve Y ahí se ve Un poco La narizuela Ahí en la puntita Y en la puntita Y ahora Como 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 Labial He cogido Que me dijisteis Que cogiera De Letizia De estos de un euro He cogido Este ¿Veis? Este marroncito Al ser verde He llevar esto He cogido este Marroncito De un euro De Revolution Que es Gloss Revolution De Odonna De un euro Que ya sabéis Que cogí Barbarinares He visto Me han mandado Un artículo Que hay Labiales fallaos Pone De marca Letizia Well Pero dice los números Las partidas No sé si era este Este no No Este no Porque Ahora lo diré Porque sale El dibujo Del labial Y este no es Sale el dibujo Del labial Y yo digo Ese no es Porque yo ese labial No lo tengo Ninguno Uno de los tres Ah Quería decir El otro día Alguien me dijo Ay Esperad Bueno Este veis Calderita Le va más Más ¿Verdad? Y bueno Ya para remate final Ya sabéis Que son los polvos Me veo de rara No lo podéis imaginar Ahora Es que le quiero bajar esto Porque se ha unificado mucho No lo conozco Es lo que os digo siempre No conozco Cuando cojo un producto nuevo Mirad Pero bueno El conjunto No sé Cómo me veo No sé Volvemos a la bruma De naubal Para sellar Refrescar Unificar todo esto Que nos aguante más Todo el rollo este Que ya lo sabemos Y bueno La propuesta es esta Este es el ahumado Verde que he visto yo Este ojo me gusta más Porque claro O no Decídmelo vosotras Este también está bien Está más fuerte Pero No sé Ya habéis visto Me he puesto la raya negra Arriba Dentro del ojo Abajo Y por fuera Y la he difuminado Cosa que no había hecho en la vida Me veo los ojos No me reconozco Me veo No me reconozco Estoy rara Ya me lo diréis Ya me lo diréis Y ya me lo diréis vosotras Si os ha gustado Si no os ha gustado Si queréis que lo haga En azules En naranjas En Lo podemos hacer Lo podemos hacer Decídmelo todo Y eso Que no he hecho biblia Porque he tenido que hacer la escalera Esto se me ha desenganchado Un momento Que es un cable Puñetero He tenido que hacer cosas He limpiado la casa Le he metido una buena meneada a la casa Y no he hecho la biblia Quedáis todas saludadas Mañana hacemos la biblia No Que nadie se me enfade Que nadie se me enfade De acuerdo De acuerdo Y bueno Esta era la propuesta Espero que os haya gustado Yo me veo súper rara Yo creo que es porque Me han puesto la rayita Dentro del ojo No lo sé No lo sé Pero me veo un ojo O es el ahumado Ya me diréis Que tal Es que es No sé Nunca me había hecho esto Nunca Lo sabéis Que este tipo de maquillaje Por eso Si está mal Disculpad Volveremos a hacer más Para coger más técnica Y si no Pues nada Y bueno Yo creo que lo dejamos aquí Ah Una cosa muy importante Una chica me dijo Que era nueva Y que por favor Que le explicara un poco El argot Este El maquillaje No existe argot Lo único que Se hace Es meter anglicismos Como Shimmer Shimmer es Las sombras con brillito Por ejemplo Hole Hole es Un montón Que ponemos Hole maquillaje Compras maquillaje Cat crease Corte de pliegue Todo esto Baking Baking Es el horneado Que no he hecho nunca Un horneado Y os lo haré Son anglicismos Anglicismos Que confunden A la gente Porque O hablamos en inglés O en castellano Pero se hace Eso es igual Packaging Packaging Envase O sea Hay el packaging De esto No Es un envase Es el envase Pero claro Cogen palabras Porque lo han hecho siempre Y bueno Yo si me veis Evito a toda costa Hacerlo Porque yo sé que confunde Confunde El primer Primer y sellador Es lo mismo Una chica me lo preguntó Dice ¿Qué va antes? ¿El primer? O el sellador O algo de... Es lo mismo Es un anglicismo O sea El primer y sellador Esto de Mercadona Es un sellador Pasa que ponen primer Pero bueno Cada una que lo diga Como quiera Respetable Que lo diga Como quiera Yo lo intento Evitar por todas Por eso Porque yo creo Que como esta chica Veis Confunde Confunde Yo Pues hago lo posible Para que todo sea Bastante entendible Entendible No decir El packaging El packaging Bueno No el envase Las pruebas Los swatch Los swatch Es un anglicismo Son pruebas Tú estás probando La pigmentación De la sombra Y la pruebas En el brazo No haces Swatch Inglés Anglicismo Pero cada una Cada lo que quiere Yo lo respeto Yo lo veo Veo a las chicas Que dicen swatch Que dicen Baking No pasa nada Cada una que hable Como quiera Pasa que Como esta chica Confunde Pero bueno No pasa nada Y esto es lo que hay Esto es lo que hay Y bueno Yo creo que Después de todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Las tres paletas Las tres paletas Ya se me ha caído una Las tres paletas Que las tenemos Que investigar más Y esta espero Que no se haya roto Porque se ha metido Una piña No Que si la tengo Es también para vosotras Yo creo que ya Después de todo esto Todo esto Y diciéndoos Que creo que ya somos Ayer dije 470 Creo que somos 4080 He visto esta mañana Ya queda muy poco Y ya veremos Que meto Pues esto también Porque ahí tengo Para las 4000 Dije Que había Está ahí Hay cosas Para las 4000 Y Pero ya lo explicaré Para las 4000 No mal que lo tengo en la agenda En fin Decidme por favor Si os ha gustado O no os ha gustado Decídmelo todo Yo me veo rara Y yo creo que Después de todo esto Todo esto Porque ya creo que Me he pasado Tres pueblos Tres pueblos Yo creo que después De todo esto Todo esto Todo esto Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Y os diré Que nadie Nadie os quita la sonrisa Porque a mi Esta que saqué sentada Nadie 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 Más con lo que me ha ocurrido Nadie 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 Se la voy a quitar Hasta la próxima Y recordad Ser felices Chao Es que estoy muy contenta Mua 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 Mua